La ciudad de Lugo La semana santa es uno de los símbolos de Vigueiro. Su celebración desde el siglo XIII la convierte en una de las más antiguas de Galicia. Diez días en los que sus capillas se llenan de estandartes y pasos. 8 cofradías, casi 7.000 personas, la mitad de los habitantes de Vigueiro, participan en las 15 procesiones que recorren las estrechas calles de esta villalucense, honrando a 40 pasos distintos. Hay unas procesiones donde se ve que prenden a Jesús, el prendimiento, donde están las negaciones de Pedro, donde azotan a Cristo, imágenes que representan la subida al Calvario, las caídas de Cristo, su encuentro con su madre, con San Juan. En la iglesia de San Francisco establece su sede, desde hace décadas, la Venerable Orden Tercera Franciscana, fundada en 1214. Es la cofradía veterana de Vigueiro y la que posee las tallas más antiguas, como estas, las del Cristo Sentado, el Ecceomo y el Cristo de la Veracruz. Todas son del siglo XV. Pero es la Virgen de los Dolores la primera en salir, la que pone en marcha la Semana Santa de Vigueiro. Es un acontecimiento religioso. Aunque es muy vistoso y tal, la gente tiene mucha fe, va a los actos, para de verdad involucrarte y vivir lo que te están diciendo, lo que tú estás viendo y lo que estás viviendo. La banda Tau les acompaña también, con cornetas y tambores durante la última cena. Cuyos pasos datan de 1808. Este es el trono más grande y más pesado de la Semana Santa de Vigueiro. Presidido por el Cristo de la Agonía, la talla se completa con la imagen de la Virgen María, la de Pedro, Magdalena y el buen y el mal ladrón, dimas y gestas. Lo portan durante una calle los miembros de la Hermandad de las Siete Palabras, el Viernes Santo, el Día Grande. Pues aproximadamente anda sobre 2.000 kilos, aproximadamente. Debido a la envergadura que tiene de altura, es imposible llevarlo a hombros. Entonces lo llevamos en carro, en ruedas, hasta la Plaza de Lugo. Y luego en la Plaza de Lugo, en un tiempo más o menos de entre 8 y 10 minutos, le sacamos el carro, le metemos 5 varas y exportado por 100 hombres. Desde el año 2002 que hicimos el 50 aniversario de nuestra cofradía. Viveiro desborda imaginería, de la que presume en cada acto religioso. El desenclavo de Semana Santa es una maniobra prácticamente única. Está este Cristo que es articulado y entonces dos cofrades suben por detrás a la cruz, una cruz alta, en unas escaleras, y van bajando a Cristo de la cruz y quitan los clavos de las manos, de los pies. Y tenemos la Virgen, que la Virgen también es articulada y llora mientras le van sacando. Y luego le presentan a la Virgen, al Hijo, a Jesucristo. Y en la procesión del santo entierro sale este Cristo, que este es de Tena, del año 1908, al que es anterior. Es la procesión del santo entierro. Para ella y para todas las demás, lo primero es mirar al cielo. Desde hace cuatro años, como digo, se instala una carpa donde se instala toda la procesión, además de la esperanza y de la procesión del domingo de resurrección del Vía Lucis. Todo en una carpa de unos 60 metros de largo. Entonces, se están preparados para salir. Si las inclemencias meteorológicas lo permiten, se sale, porque ya está todo montado. Y si no se puede, pues ya quedan ahí puestos toda la semana. El sábado y desde 2010, las mujeres de la Hermandad de la Santa Cruz sacan a hombros a la Virgen de la Esperanza. La Virgen muda su traje de diario, de camarín, por este impresionante manto, traído de Filipinas. A mayor antigüedad, mayores cuidados. Como esta de la Virgen de la Esperanza, que son talladas en madera, concretamente esta es madera de cedro, policromada. Hay que tener un cuidado durante todo el año porque ni pueden exceder en humedad ni tampoco en sequía. Con lo cual, estamos ubicados en un claustro que normalmente es un claustro con bastante humedad. Entonces, tenemos que prever que esa humedad no dañe la propia imagen, pero tampoco podemos aplicarle un sistema, digamos, actual, como puede ser un deshumificador, etc., que dañe también la propia madera. O sea, todo el año hay que estar un poco sobre ello. El domingo de Pascua llega el momento más entrañable para los viveirenses, el encuentro de resurrección. Por una calle va el Santísimo y por otra va la Virgen con el San Juan. Y al llegar a la Plaza Mayor, San Juan ve a Cristo resucitado, que es el Santísimo, y va a buscar a la Virgen. Y entonces viene la Virgen con una mantilla negra, se quita la mantilla negra, se la quitan, claro. Y entonces es el encuentro de resurrección, está allí una coral, la coral de vivero, y canta un himno de alegría de la Virgen y canta aleluya, o sea, que es también muy bonito. Son actos muy sentidos por el pueblo, sí. Se acerca el día. En las cofradías se trabaja a buen ritmo. Se ordena, plancha y se recogen las vestimentas. Tiene que estar todo a punto para la procesión. Que se compone del cintillo, la capa y el típico sallón, digamos, el camisón, ¿no? Una palabra. Empiezan ya a sonar las trompetas en Viveiro, una pequeña ciudad complicada para procesionar, por sus estrechas calles y sus abundantes halcones, pero un referente a nivel nacional e internacional. Su Semana Santa cuatriplica durante unos días la población habitual del municipio. Hasta aquí llega hoy nuestro viaje, señores. Volvemos dentro de siete días hasta entonces. Ya saben que pueden estar en contacto con nosotros a través de la red. Les dejamos con algunas de las propuestas de Galicia para las próximas semanas por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!